Viene el mar, en el corazón, en el fondo de la luz ¡Aquí te ves! ¡Sí, tú eres! Caminé, puse un pie en el infierno, antes de encontrar Un abismo, que de la domina No hay que así, y perdiendo, tardese a morir Ve a este mar, en lausa Se ve cuando podemos llegar a salir Y el viento, me vuelve a recortar Y ahora solo me lo invitan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!